Buenas tardes Me quedaste muy emocionada Con la tintura Con la tintura de Taylor Swift de fondo Chicos, volví a YouTube solo porque hoy voy a ver Taylor Swift Es hoy, es hoy Sí, hija, y vos me tenés que ayudar a quedarte dormida temprano que te quedas con papá Mi marido me consiguió entradas Les quiero mostrar porque viene una cosa que te regalo con la entrada y se los voy a mostrar No me puedo creer, estoy muy emocionada Lloré, o sea, lloro solo pensar ese momento Bueno, perdón, mi cara es un monstruo, no me importa porque esta soy yo Tieniéndome los pelos para ver la noche estar súper ¿Cómo les contaba? Perdón Dejé a Abelita, ahora que tiene su clase de estimulación Y... ¿Qué les puedo decir? Esto es algo que es un sueño de toda mi vida No sé si tengo que contar esto así con esta tintura Pero bueno Taylor me acompañó durante toda mi adolescencia Y mi adultez, por decirlo así Iba a grabar mi disco y la escuchaba Siempre fue motivacional para mí Ni voy a hablar porque me voy a poner a llorar ¿Y qué? La amo, se me hace de las mujeres que han revolucionado la industria Se me hace talentosa, se me hace inteligente, se me hace guapa Se me hace que es un 10 O sea, siempre dije que inspiración Es inspo para mí Taylor Y mi marido lo sabe Y me consiguió boletos para ir Y vamos a ir juntos Pero bueno Bellichula, you know Imposible Me hice encantado Pero voy a ir con mi bestie Que ahora la van a ver Pero les quiero mostrar esto Ayer, ¿saben? Entró a casa con esta sorpresa Tipo de shampoo O sea, siento como que tipo esto es Bueno, viene así la caja Y viene este sobrecito Que trae como posters De Taylor O sea Ven Todos los posters Y todas Cosas maravillosas Que no le voy a abrir Bueno, esto es como una Bolsita Que, o sea Ya la voy a poner a hacer Esto Ay, chicos Soy malísima Es que con una mano es imposible A ver si puedo Acá viene un pin O sea, que me muero Como el boleto de recuerdo Y cartas Para escribir Eso que sé decir Y acá que viene Y acá viene Ah, como el Como esto para colgarse Maravilloso O sea, no puedo No es cute O sea, ya arrancas así O sea, quiero llorar Ok Esto es todo lo que trae Lo puse acá Bueno, nada O sea, no sé qué voy a hacer Creo que lo voy a encuadrar No sé, lo voy a marcar Ay, no Bueno Mi bolsa del día Que voy a usar No puedo más Bueno, voy a dejar de hablar Así tan horrible Y me voy a Poner linda así En el próximo clip Soy una persona normal ¿Qué opinas? ¿Decís que sí? A mí me parece espectacular Espectacular, ¿verdad? Sí, sí Es como un toque Un toque, un tache Así como Aparte con el pelo se Como que los corazones No quedan Porque el flequillo Lo mueve, ¿no? No, está bien Me encanta ¿Qué opinan, chicos? Que sí, que no A mí me gusta Siento que es como Jugado Tengo los dos corazones Una estrella Muy Taylor ¿Vos qué opinás, Bray, Yula? La cara de la madre Yo te lo he hecho así, Gordia Yo también Cooperation Amora ¿Qué opinas, Gordia? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Gordia? ¿Qué opinas, Gordia? Vamos al baño A barbearnos ya Es que yo tengo que Bañar a Bella ¿Será que cumplo la misión De bañar a la Bella y chula Y que se duerma? ¿Será que te vas a dormir Para que mi mamá Se pueda ir en paz? Es que tuvo un problema Santiago es operando Apendicitis Tiene un desgarro En un oblicuo No puede cargar bebés O sea, aquí Esta niña De 10 kilos Entonces O sea, lo único que puedo hacer Es meterse en su cuna Y como calmarla Pero tengo que dormirla A fuerzas Así que deséenme suerte Estoy muy dispuesta Estoy muy dispuesta Porque siento muy dispuesta Como cantando a un lado El tráfico, chicos. Me estoy poniendo triste. ¿Me estoy poniendo para algo? No, es de deco. ¿Con tirita? Deco. Nos usamos puestas. Deco, sí. Es muy cute. Te muestra acá un puerto. No, estoy traumada con el tráfico. Mira, como que hay muchas taylors moviéndose. ¿Estás de acuerdo que si a River Plate ya habíamos llegado, no? Sí, por supuesto. O sea, ya estábamos ahí. Hace tres horas. Hace tres horas y Meli Chula recibe. Con Meli Chula en el estadio. En el estadio. Literal. Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Ahí vamos Me maquilló mi maquilladora personal Esta cosa igual es que como que nos hace grabar Me puede describir que yo necesito hoy Hoy nos hice un maquillaje de Taylor Swift Yo no hice una quinceañera directo Tengo quince de vuelta Quiero la nota Willmy Pronteo de 22 ¡Qué desesperación! ¡Ya empezó! ¡Madre! Porque mi hija no se durmió antes ¿Qué está cantando? No, no, no El acceso este ¿Qué? Perdón que lo diga así Vamos ¿Cuál es? No, no, no ¡Ay, no, boludo! ¡No! 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 ¡Ah, no está! ¡Ay, qué! ¡Sí! ¡Ah! ¡Yo veo la agua! ¡Ay! ¡Váltalo! ¡No! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡No! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!